Bienvenidos y bienvenidas docentes de todo el Ecuador a este curso de formación en estudios sociales. Estaremos juntos acompañándonos durante ocho semanas, dos horas por día, por una diversidad de temas que ojalá le sirvan para su formación y sus clases en las aulas. Antes de comenzar con las actividades del curso y los módulos en sí mismos, le proponemos hacer un brevísimo recorrido por qué tipo de temas, qué tipo de materias vamos a estar trabajando durante este tiempo. En el curso comenzamos con un módulo 1, donde vamos a tener una introducción general sobre el curso y además vamos a abordar un tema de particular importancia para los estudios sociales, que es los profesores como intelectuales. En segundo lugar, vamos a estar trabajando con un módulo dedicado a la historia, un tema que les es sumamente cercano para su trabajo en el aula. Luego continuaremos con un módulo 3, que nos ocupará dos semanas y va a estar dedicado al tema de las ciencias sociales. Ahí abordaremos, estudiaremos, compartiremos sobre temas que son de interés para los currículum que ustedes como docentes llevan a su aula. Estaremos trabajando después con un módulo 4, dedicado a la geografía, pero no la geografía como normalmente se trabaja, sino la geografía entendida como un espacio social, como un espacio de relación construidas por las sociedades en las cuales vivimos. Tendremos un módulo 5, dedicado a la cívica, y estudiaremos ahí los temas relacionados con la ciudadanía, con la política, con los modos de vivir en sociedad. Por último, trabajaremos un módulo 6, esta vez dedicado a sistematizar los aprendizajes que hemos tenido durante el curso de formación en estudios sociales y a compartir conclusiones, recomendaciones e ideas con los cuales querramos cerrar nuestro curso. Como han visto, en los seis módulos, que nos ocuparán ocho semanas, vamos a recorrer una cantidad de temas que puede ser de su interés y también del interés de sus estudiantes. A lo largo de todo el curso estaremos realizando diferentes tipos de actividades y estaremos compartiendo en los diversos espacios de los cuales nos provee la plataforma. Vamos a trabajar con wikis, vamos a trabajar con foros, vamos a trabajar con el blog de nuestro curso, vamos a trabajar en espacios de diálogo entre todos y todas para ir recorriendo cada uno de los temas. Al final de cada módulo vamos a tener una evaluación, tal como está planificada para este tipo de cursos, de manera que serían seis evaluaciones en total a lo largo de nuestro curso en estudios sociales. Esas evaluaciones serán de diferente tipo. Tendremos un tipo de evaluación en el cual ustedes responderán preguntas específicas que nosotros como profesores vamos a dar sobre cada uno de los temas que daremos en el curso. Y existe otro tipo de evaluación en el cual ustedes van a escribir un pequeño texto orientado específicamente para cada caso y esos textos van a ser evaluados por sus pares. O sea, ustedes lo escriben y sus pares los evalúan. El curso terminará con una evaluación final donde esperamos que ustedes muestren los aprendizajes que han tenido durante estas ocho semanas. Sabemos que este curso es un esfuerzo adicional al trabajo que ustedes realizan como profesores y profesoras en sus aulas. Les invitamos a realizar las actividades que les proponemos, a construir colectivamente sobre los temas que les hemos traído y a aprender en definitiva más y mejor de los estudios sociales. Dicho esto, bienvenidos y bienvenidas al curso de formación en estudios sociales. Mi nombre es Aileen Torres y soy una de las profesoras que las va a acompañar a lo largo del curso. Espero sus comentarios, sus aprendizajes, sus retroalimentaciones. Nos vemos.